ok gente sean bienvenidos al canal un día más aquí regresando el último vídeo que hice de meta bots meta diversión fue hace más de seis meses lo tenía tremendamente tirada esta serie encima tenemos casi la mitad del juego hecho así que tenemos que ir adelante y terminarlo porque está muy a nada de terminar esta este juego el último capítulo que hicimos fue buscando los rubar robots hay no me acuerdo ni el nombre de la ciudad no me acuerdo nada fue hace seis meses como dije lo que se me acuerdo es que nos metimos en la escuela rosewood porque estuve viendo mis vídeos viejos y habíamos encontrado un rubarrobo supuestamente a ver cómo era para no había una forma para no hay un botón que me decía exactamente lo que tenían que hacer aquí y si la meda bot la idea me da otro paso un montón voy a cargar un sexto y que creo que este 10 esta 16 viejo ahí estamos y así la otra vez ahora sí será mejor que deje a icari en el colegio rosewood y vaya tras la banda aunque en esta parte el capítulo anterior se lo dejaba exactamente aquí para que podamos seguir tranquilamente con la historia así que espera cierto que había desbloqueado el vehículo me la voz mini volante ahí está lo bueno es que es usando el auto el auto me da voz me parece que no luchamos no nos saltan combates creo que era algo así bueno a ver telefonillo Tenemos que buscar si está aquí, a ver ¿Sí? ¿Quién es? Perdone Ah, bien, bien Tú debes ser un amiguito del señorito, ¿no? Acaba de llegar a casa Por favor, pasa, pasa Solo quería preguntarle si alguien había visto a la Habana Rubarrobo Pero debería entrar a ver qué ocurre Ah, cierto, ¿cómo era la voz de Iki? Bueno Algo así era Sí, algo así era Eso es un delfín Ah, no, no, no es un delfín, es un pez Ah, prestando la A Mantiene un prestando la A Hasta correr se me ha olvidado Es la habitación del dueño Ok Ven por aquí, por favor Ah, de acuerdo Sí, algo así era la voz de Iki La razón por la que he venido es Bah, bah Pero, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Soy tan feliz de ver que el señorito por fin tiene un amigo Su madre y su padre siempre están ocupados y el señorito se siente tan solo Está bien el volumen, ¿no? Por si acaso Esa cosa que eso siempre hay que revisar Yo soy el mayordomo Lo conozco bien Por favor De ahora en adelante Sea amable con el señorito ¿Qué? Bueno, entonces Iría a llamar al señorito Esta es la casa de Koichi, ¿no? No, ¿era Koichi o Koichi? ¡Wow! Eso sí es velocidad Bueno Ahí hay algo raro ¿Esto qué? Una foto de familia Por detrás dice Hashiro Con seis años En el medio está ¡Anda! Es el chico del colegio de Rosewood Eso quiere decir que esta es su casa Por nada del mundo ser su amigo Ni de broma ¡Oh! El niño que siempre daba problemas en la escuela Ese No es Koichi Ahí ya me acordé El rival de Iki es Koichi Mi voz está medio para atrás A ver No puedo entrar Ahí está ¿No ese es el medabot tan raro Del que solo había una unidad En la medashop? Pues no entiendo ¿Por qué está aquí? Parece Medapiezas muy caras Me pregunto ¿Cuánto costarán? Hmm Parece un armario Necesito hacer algo ¿En qué no sé? Ahora ¿Había que esperar un tiempo o algo así? El señorito dice que hoy no se encuentra muy bien Lo siento mucho Pero ¿Sería tan amable de volver otro día? Perdón Pero ¿Ese medabot no es el modelo tan raro del que hablan? Ah Creí que solo existía una unidad en toda la ciudad Lo siento Yo no sé nada sobre medabots Ahora Si me disculpas Te voy a atender al señorito Creo que ocultan algo Sea como sea Voy a ver a Erika A ver si ha conseguido abrigar algo En el colegio privado de Rosewood Me encanta eso Que por lo menos Te dice dónde carajo ir Todo el tiempo A ver ¿Me saltan combates Por solo caminar? ¡Sí! ¡Ah! Me había olvidado de esto Pero totalísimamente Spidon Spidernet Kabuto No tenía un cuerpo De mujer Porque los medabot van por cuerpos de hombres y de mujeres A ver si me acuerdo cómo se lucha Lo que me acuerdo es que las medapiezas van por Van así Disparo Ayuda Ok Eso aumenta el rayo de crítico No La ca... Aumenta El Porcentaje de acertar Meta Bia es súper poderosa la verdad He de decir Meta Bia es muy fuerte A la hora de disparar y eso Asumí Lo preparé de forma que sí o sí dispare Necesita algo a larga y corta distancia También hay que ir con ciertas armas ya preparadas para ciertos combates En esta área lo mejor es ir como voy yo puesto Antiaéreo Ay, que antiaéreo No son buenas armas estas Lo mejor que puedo hacer es usar la meda fuerza Cargar la meda fuerza y hacer que se mueva más rápido Tengo varias combinaciones Ahí me voy acordando poquito a poco ya de todas las cosas ¿Cómo que sin efecto? ¿Qué es una habilidad especial que tienen? Ok Me da fuerza Un aumento de velocidad estaría bien Creo que si no me acuerdo mal El escudo solo funciona Cuando proteges al aliado Pero si te disparan a ti mismo Te lo comes al daño igual Creo que era algo así Ay, qué molestia Cargar me da fuerza Cargar me da fuerza Cargar me da fuerza Perfecto Perfecto Cargar me da fuerza Cargar me da fuerza Me da fuerza Me da piezas Acierto 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 Trampa antiataque Antiformación No, esto no me sirve Trampa antiataque Bueno, voy a usar esto Ataque de evolución A ver Ahí está La mega fuerza No se protege Si te dan con el Dispado de acierto Te lo comes Y listo Bien Por lo menos Eso fue daño Eso fue daño Claro, devolución de daño Como no me dañaron prácticamente Al no dañarme tanto Claro No hago mucha devolución Tiene sentido Está bien, un pequeño combate para recordar las reglas Creo que gano igual porque hice más daño Sí Eso fue Tiene sentido Deve Poder 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 Perfecto, yo ya antes. Creo que tengo un muy buen team ya preparado. La verdad que sí. Sí, sí o sí gané. Perfecto. Sí, ya con eso confirmo que con el vehículo no me atacan y aparte que tengo un buen team. Ya por lo menos no dejé muy desordenado a mis hijos. Erika, ¿no has avanzado nada? He estado investigando por las aulas. Hay un profesor terrorífico que está haciendo guardia. Así que será mejor que vayamos juntos por si atrapa a uno de los dos. O sea, a mí. Ya veo. Bueno, ¿y a ti cómo te ha ido? ¿Viste a alguien parecido a un rubarrobo? Yo lo perdí. ¿Eres así patosa o lo haces a Dreddy? He estado pensando en algo. ¿Tú pensando? Qué sorpresa. Bueno, no importa. Muy bien. Ahora lo mejor será separarnos. Yo ir a la izquierda y tú a la derecha. Me encanta en serio que me indiquen para dónde ir. Así no me pierdo. Es muy útil para mí que hago las grabaciones. Me salto de juego a juego. Debo encontrar más información sobre ese tal Hachiro. Se pronunciaría Hachiro, hombre. Ichiro, ¿no? Sí. Sí. Quítame las manos de encima. Así que ya has vuelto. Pues ahora sal y quédate afuera. Déjame en paz. Iki, ahora es asunto tuyo. No me hagas perder el tiempo. Oh, sí. Qué bien. Vale, pues subiré arriba. Arriba. Espera. Se me va a olvidar todo el tiempo. No se puede usar aquí. Entonces las casas son como mazmorras. La gente de este colegio es un poquito especial. Que este sea un colegio de paga no quiere decir que vayamos de listos. Sí, tienes razón. Oh. Cierto que aquí también las reacciones a las conversaciones son varias. Jo. Este combate me lo asustó. Ok. El director se encerró en su despacho. ¿Qué pasa el director? El director tiene otras ideas. Director, 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 director. Todos dicen el director. Así que vamos con el director. Entonces. Fuck. Estoy tratando de evitar que me salga otro combate. Si te metes en las casas. Se reinicia lo de buscar regar combates. ¿Qué pasa? Eh. Ahí está Karin. Quizás ella me puede decir algo. Karin. Caramba, Iki. ¿Qué tal? Karin, ¿tienes clases ahora? O sea, sí. He faltado mucho y tengo que dar clases de recuperación de maquichaje. Ah. ¿Por qué estás aquí, Iki? Yo se me acorreció por algo, así que decidí venir por aquí. Quiero encontrar información sobre Ichiro. ¿Hablas de Awano? Para ser sincera, solo he oído cosas malas sobre él, pero... Creo que actúa así a propósito. No es necesario que llores. Cuando éramos más pequeños, Ichiro, Koji y yo jugábamos juntos. Pero ahora no sé de qué va. Vaya, me sorprende un poco Le ha ocurrido algo a agua, ¿no? No tiene importancia Gracias, Karin Ok Aún no ha regresado ¿Algo más vale? El lector se ha llevado a mi medarreloj Así que le pido a otro profesor que lo recuperara Pero aún no ha vuelto ¿Qué profesor? El profesor Siraf Bien, profesor Siraf Director a Wano ¡Oy! No lo pude evitar Ok Hmm Ya, ya, ya La dirección es así Es el segundo piso Tengo que buscar un salón Que esté conectado a esa puerta Ok Ok, directamente tengo una segunda puerta No, quizás ya abrió ya la puerta que estaba abajo Ah, sigue cerrado Ah, profesor Siraf A ver A veces es tan fácil como salir afuera Pero no sé Fuuuuk Fuuuuk Ok Estuve investigando un poco Y la escuela está un poco conmociona de gente tonta No podemos volver de ninguna forma Así que sí o sí tenemos que hacer todo aquí Lo que sí me pasa gracioso es esto Con este piano se puede cambiar todas las músicas del juego Ahora mismo todos los profesores se han ido Podría decirse Ya he hablado con prácticamente todos los personajes Y me han dado un poquito de información Ah Voy a luchar contra esta niña A ver con todos los que están abajo Hablé con todos los que estaban abajo Y ahora tengo que hablar de vuelta con los de arriba me parece A no ser Es muy molesto eso de que En este juego Se desbloquean las cosas hablando con los personajes Y es bastante, bastante molesto ¿Para qué me dijo? El despacho del director Ahí está ¿Ves? Este tipo no estaba aquí Había que hablar con esa ansiada ¿Cómo lo ibas a ver? No sé Pero No es tan complicado Trata de hablar siempre con todos los personajes De una cierta zona Y casi siempre paso a conseguir Ir adelante Bien Ay Había pensado en recuperar los penerreloj Que ha conseguido Que ha cogido el director Y devolvérselos a los chavales Pero me ha echado de su despacho ¿Es usted el profesor Siaf? Una chica le está esperando Ya, ya Pues me temo que tengo malas noticias para ella Voy a conseguir el reloj Oh, vamos Uh, espera Claro La línea me estaba tapando la puerta Pero ahora se tuvo que haber ido ¿Verdad? Listo Esto es Es relleno prácticamente Yo solo le voy a dar en automático Y ya está Listo Lo voy a sacar Y el combate me lo salto Perfecto Ha sido una pasada Ahora, ¿qué quieres? ¿Qué sabes de sobre Hachiro? Eh, chicos Chat, este tío quiere saber algo de Hachiro ¿Te refieres a A Wano? Ese chaval no tiene a nadie Que pueda considerarse amigo suyo Aunque le hemos invitado a unirse a nosotros Ni siquiera nos habla No le gusta jugar con nadie Pero hay que reconocer que es bueno luchando Está entre los mejores puestos De la clasificación de los Me da enlace Eh, escuchad He visto venir a A Wano Con una vestimenta rarísima Antes de darme cuenta Se me ocurrió Gritarle a Ortera Ah, entonces Fuiste tú quien gritó antes No hay duda Era a Wano Tengo vista de lince Así que Seguro que se ha cambiado Y se ha puesto ropa normal Entonces El robarrobo de antes Era Empieza a tener sentido Muchas gracias Entonces A Wano era el robarrobo Listo Vamos a correr El robarrobo que busco Es a Wano Ya, ya Pero el director ¿Qué? El director es sospechoso Así que cerrado Este era el baño de chicas Créanlo o no Haciendo esta estupidez que hago Estoy esquivando todos los combates Listo No vi el director Pero sí sé que A Wano es el indicado Para buscar Seguir con la historia Erika ¿Estás bien? Me he metido en un gran lío Pero bueno ¿Y qué tal te ha ido a ti? Así, así Bueno Nunca se sabe Ya he averigado Que hay un medaluchador En la escuela Usando el mismo Medabot Que un tal Rubarrobo Listo Es justo lo que me esperaba Todo lo que tenemos que hacer Es entregar al medaluchador A los Select Corps Y se acabó Pero Erika ¿Algún problema con mi plan? Si no te gusta Lo dices De todas formas Yo tengo que volver Al colegio privado A Rosewood Necesito que ver Qué más puedo encontrar Tú puedes llamar A los Select Corps No creo que los Select Corps Puedan servir de ayuda Pues entonces Vea por Koji ¿Por qué tiene que venir Koji? Solo por si acaso Tienen lo que hay que tener Para ser un NER justiciero ¿Lo dices en serio? Todas las chicas Del colegio privado A Rosewood Parecen pensar lo mismo Los Select Corps Son increíbles Y están dispuestos a ayudar Si algo mal ocurre Lo mejor es llamarlos a ellos Pobre Select Corps Date prisa y vete Sí Ya voy Podría ir a ver Qué pasa en el Cuartel Los Select Corps Pero no me gustaría Ok ¿Cómo era? Apretar la B El menú se abre con la B Es algo que siempre Me había molestado A ver Entremos aquí ¿Dios? Está minado Tiene que ver con el Colegio Rosewood Si es sobre el Colegio Rosewood Cuéntaselo a nuestro Hombre de la Entrada Es el más indicado Para ello Vale Muchas gracias Bueno El hombre de la Entrada Así que ¿Es en serio? Estás durmiendo de pie Qué difícil Los chicos de la banda Rubarrobo Preparaban algo En el Colegio Rosewood No digas más ¿Es alguien En el Colegio Privado Rosewood? Yo fui estudiante En Rosewood Te enseñaré Cómo puedes orir En ese colegio Queda si te entrenamos Junto a tus Menobots Pero Lo que yo quiero decir Es que Bueno Uff Perfecto A este combate Sí le voy a poner Porque de vez en cuando Es bueno poner combates Así que voy a hacer Una carga Si no te importa Voy a poner Una trampa Antivisparo Y voy a poner Un Ayuda Desploder Perfecto Son muy bonitos Estos Medabots De los Redcores No son tan 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 Fuertes Pero son Un team equilibrado Son bastante Bastante equilibrados Fallo Fallo Toma 40% De daño Ahora sí que me acuerdo Cómo luchar Estos son antiaires No sé si quería ser crítico Bien Toma Justo en la cabeza Muerto de una Se acabó el combate Hay que recordar Hay que recordar Que si matas al líder De suerte Y si justo el primer movimiento Rompe la cabeza Del líder Que hay que tener Muchísima suerte Para eso Automáticamente ganas Haz siempre Todo lo que puedas Sí Haré todo lo que Va Lo que sea ¿Qué? Código rojo Código rojo A todas las ciudades Y dale en pareja Y en parejas Al colegio Roxwood Tenemos problemas ¿Qué te da de en medio? Bien Ahora me van a hacer caso El público me necesita Las chicas me necesitan Las víctimas de ruba robo Me necesitan Vamos a acabar con ellos Este gordo no aparece en la serie Este tipo si de hecho Me suena de algo De la serie ¿Qué es lo que pasa? La banda de ruba robo Se ha atrincherado Dentro del colegio privado Roxwood Tienen algunos rehenes ¿Cómo? Espero que podamos resolverlo Sin que nadie salga a ir Ay, pero ¿Cómo entro Al colegio ahora? Santo me tanto Tengo que ir pitando Al colegio privado Roxwood Ahí está A ver Este chico Me parece sospechoso Ok Ok No, solo tiene que pasar Iki Koji ¿Has visto a Karin? Estoy seguro que hoy tenía clases de maquillaje Y está adentro Clases de maquillaje Erika también está adentro Así que estabas fijoneando por el colegio, ¿no? Mientras estaba en la base de los tres corpos Acorrió algo gordo ¿Por qué has venido? No creo que puedan hacer gran cosa Oh oh Los de adentro están aterrados Me preocupa la seguridad de Karin Oye, tengo una buena idea ¿Qué tal si intentamos algo? ¿Qué? Ni la banda roba roba Caería en una trampa tan simple ¿Por qué no probamos? Eh, banda roba roba ¿Qué quieres? He olvidado mis deberes en clase Anda Sé un buen colega Y tráemelas Aula 402 Mi mes está en la segunda fila Es el segundo pupitre por la derecha Son los deberes de matemáticas No puedo recordar todos esos números Ni siquiera me gustan los mates Ve tú misma por ellos ¿En serio? ¿Lo ves? Los robarros son muy torpes en mates ¿Cómo? Venga, vamos, Sigi Increíble Son tan estúpidos como en la serie Me encanta Aunque Koyi es más amable ¿Dónde se ha ido Koyi? Erika es exacta jodidamente igual Erika es exactamente jodida igual Que en la serie Esta zona está restringida ¡Cállate! Hay niños gritando ahí adentro ¿Cómo puedes quedarte parado? No puedo consentir vuestras insolencias SAC 3 En escena desmodales No tengo tiempo de jugar con bocosos como estos ¿Alguien llama? Las chicas necesitan mi ayuda Vaya pérdida de tiempo Ocúpate de ellos Para vencer a la banda Roba Robo ¿Qué? ¿Por qué yo? Ey, no nos has dejado terminar Nuestro numerito de la entrada Oh, espera Era una referencia Era una referencia totalmente a Jesse James De los ¿Cómo así se? Del Team Rocket De hecho me lo voy a saltar Es exactamente igual El combate que hice antes Ok La justicia siempre vencerá Así que si has ganado Significa que eres un justiciero Puedes pasar ¿Sí? Claro Pues venga Esos tipos son muy raros Bueno, no son tipos Per se Oh, claro Oficina del director Hola ¿Tú también has olvidado tus deberes? Pues qué pena Todas las hablas están cerradas Solo te dejo pasar Porque tienes que hacer los deberes No porque puedas vencerme Sin tu tarea no podrías estudiar hoy Ese tipo es buena gente Otra vez este Así que aquí estás de nuevo Muchacho No tienes intención de rendirte ¿Qué pasa con los niños Que aún están secuestrados Y Lo siento La puerta está cerrada Además No hay ninguna razón Para la que tenga que entrar ahí Lo único que tengo que hacer Es esperar fuera Y ellos vendrán a por mí Ay, qué vago Pero, capitán Los chicos están Los chicos están Los chicos nos estarán esperando Con impaciencia Silencio No sabes que has Dio, voy a ser a tu jefe Sin objeciones La victoria vendrá Hasta nuestras manos Esa solita Ja, ja, ja Gorda estúpida Fuera de mi camino Yo me voy a ir a vosotros luego Ay, ¿es en serio? Pero Pero, capitán Y la otra Que no hice nada No voy a regresar A Select Cores Cerrada Una llave Una llave Espera Dame tu llave Bien, Aiki Llegas tarde Mientras tú estabas Perdiendo el tiempo Yo he estado ocupado He acabado con los rubarrobos Frente a la sala de profesores También he conseguido Las llaves del aula Son de un profesor Sus ciudadanos Cerraron las puertas De las aulas Desde adentro Creo que nos podrán Servir de ayuda Muy bien Ahora podemos entrar En todas las aulas En todas no Solo en dos ¿Qué quieres decir? Que los rubarrobos Se llevarán las llaves De las demás aulas Ahora soltemos Las llaves de dos aulas De la segunda planta Una de ellas Esta es la clase De Karen Y mía La otra Es la puerta de al lado Tendrás que elegir una Izquierda O derecha Y como sé cuál Elegir En fin ¿Qué tal Derecha? Como sea Venga La derecha Yo iré adelante ¿Se refiere a esto? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo aquí? Mayormente hago Todos mis combates Iguales Así que no tiene Mucho sentido Poner siempre A las luchas Lo mejor Solo Salir de acá Y pasar el combate Ok ¿Y ahora qué? Tengo que luchar Con el segundo ¿No? Ah no Ese se escapa Hablan como si fuesen Pokémon Esto solo hicieron Robo 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 ¿Estás bien Karin? Iki ¿Por qué estás aquí? Este lugar es peligroso Date prisa Oh querida Ha venido tu príncipe A salvarte Con su caballo Con su caballo Lucho contra uno Habéis castigado A mis pequeños Por mí ¿Pero quién? Soy la flor Más preciada De la banda Robo Robo Soy Gilgear Genial Aquí queda loco Con su tema Silencio Pequeñajo Se las has convertido En picadillo Crece a mis habilidades Arrubo Batalla Oh Este combate Se ve más interesante Este sí que lo voy a poner Porque es Básicamente un jefe Disparo de misiles Trampa antidisparos Ayuda ¿Por qué tiene serpientes Abajo? No tiene sentido A ver Cómo se ve este No se parece Nada Al Al robot Que usaba esta tipa En la serie Me arrupo las piernas Destrucción ¿Cómo? ¿Así sin más me venció? No, eso no puede ser Ok Cambié Ahora volví Aquí Y voy a poder Asumir Por si me llega A hacer de vuelta Lo mismo con MetaVe Voy a cargarla MedaFuerza Con este también Lo mismo No entiendo No entiendo No entiendo cómo Me pudo haber Hecho la destrucción De una Fallo Perfecto Porque el movimiento Porque el movimiento Destrucción Es un movimiento Que es poco probable Que haga Surta efecto Pero justo Me surtió efecto Y me destrozó todo Es poco probable Que haga efecto Poco probable Pero Si me dice efecto justo No hay que jugar mucho con las probabilidades A veces pueden sorprender Bien Fallo Otra vez Y Cancho Fallé Me da fuerza Vamos a hacer esto más rápido Acierto Perfecto Una parte menos Dos partes menos Y poco daño Para cargar la MedaFuerza Debo usar habilidades Que sean de apoyo Y También habilidades Es que Ay Me sacó el brazo Y me sacó el otro Vamos Voy a activar esto Directamente Toma Adiós Piernas Bien Poco a poco Hace mucho daño Encima esas malditas trampas De pinchos Siempre que me quieran disparar Claro está Si me quieren hacer ataque Cuerpo a cuerpo No sirve Pero depende de la zona Mayormente todos los MedaBots Usan ataques De disparo Mayormente Eso sí Un MedaBot que camina lento Normalmente tiene un ataque potente Así que tened cuidado Con eso Ataque débil Van rápido Ataque fuerte Van lento Y cuando no tienen piernas Mayormente van más lento Perfecto Disparo Disparo Fallo Perfecto Disparo Disparo Vamos No es mucho Pero algo a salvo No hace mucho daño Porque es antiaéreo Lo que usa Justo había estado hablando antes De que Si tienes muy mala suerte Te pueden dar un golpe en la cabeza En el primer movimiento Y matar de todo De una Existe la posibilidad Y justamente pasó eso Me dio un ataque Que me hizo en cadena Y me destruyó Y directamente al líder Si te destruyen al líder Listo Y como Sumidion Tiene mejor esquive Lo puse a él como líder Por si acaso Igual la habilidad de destrucción Tiene un 10% que haga efecto 15% que haga efecto Dependiendo Depende del medabot Si hace efecto o no Mayormente Bien Bien Un brazo menos Otro brazo menos Bien Bien Solo le queda La cabeza Y justo es la cabeza Lo que le permite Hacer esa técnica Tan molesta Me impactó Y me destruyó Todo entero Abajo Tengo que asegurarme Que todos los golpes Le den al líder Ahora Si o si Todos los ataques Tienen que darle Ahora solo le queda La cabeza Tengo que hacerlo bien Impacto crítico Ey Nesta mano La fuerza baja Bueno No me queda de otra Vamos Tengo que darle Un solo ataque Y lo mato Perfecto Tuve una buena decisión Al cambiar a meta Y sé que meta Viera débil A este tipo Perfecto Fin del combate Bien Bien La cabeza me tocó Que era lo que quería Acá soy la misma pieza De brazo derecho Dead Bicot Me dio dos brazos Y también me dio La llave grande No está mal Me dio Un montón de cosas Aún no te he dado permiso Para vencerme Algún día te lamentarás De esto No lo olvides Nunca Esos tíos Esos tíos Solo son buenos Huyendo Gracias por salvarme Pero Iki ¿Por qué has venido? He venido Conkoshi Ya veo Conkoshi Ahora debo marcharme Si alguien Tiene que hacer algo malo Tendré que detenerle Agua no era No te preocupes Por el Karim Encontraré a los niños Que quedan En el colegio De acuerdo Buena suerte Yo también me voy Ahí Ahí está Al ataque La llave grande Indica que Espera Si voy a entrar de una Y ahí está El maldito De Aguano Tú eres Echiro Díjame ¿Eh? Me da Bote velocidad Tiene Y dos de escudo En mi experiencia Personal Esos escudos Son muy fuertes Esos escudos Son fuertes Pero en el sentido De que Protegen mucho Más no sirven Del todo Para atacar Más directamente No sirven Directo Para atacar Así que Estos tipos Van a ser En defensa Del que está ahí Es de velocidad Pero usa Lásers Qué raro Porque normalmente Los que están de velocidad No usan Lásers Necesito cargar La medafuerza La medafuerza Y cometa B Igual Y con su Milidon Bueno Que es el ataque Bien Me da fuerza Necesito preparar Un buen disparo La medafuerza Se le lanza Directamente Al primero Que está en camino Fuck Ah menos mal Iba a usar El otro brazo Yo Toma Dios Tienen mucha defensa Estos escudos Acierto Me da fuerza Bien Justo le va a agarrar El rojo Ay No le va a agarrar A ese No me pide Yo quiero pegarle El rojo Le hubiese matado Seguro yo le hubiese Daba con eso Igual poco a poco Va perdiendo todo Como usa disparos Chau piernas Oh bien De miso cadena Pero aunque no tenga piernas Puedo seguir usando La medafuerza Ayuda Perfecto Misiles rastreadores Trampa antiataque Trampa antiataque No tengo mucho Para usar Realmente Bien Habría de disparo Más fuerza Bien Perdió el brazo Y yo estoy a punto De parada más humildad Perfecto Perfecto Sumilidon que haga lo que quiera A ver Si el disparo Funcionaría mejor Large Tentula De parada más humildad Un des mandatory Un desnudo Un desnudo De parada más humildad No Diferent Tu Un desnudo Un desnudo Quasi Bien Voy a cargar la meda fuerza de hecho Se va a destruir por esa trampa más que otra cosa Me gusta que la meda fuerza sea un cierto ataque especial que es diferente para cada tipo de medalla No siempre es igual para todos Y estos a escudo me están jodiendo un montón Porque ese meda por otro rojo de arriba es muy débil, créanme que es débil Créanme que es débil Pero claro La cuestión es que con estos dos escudos que interceden por el aguanta mucho Igual Ahora si Lo mató la trampa Menos mal que traje la trampa de Sumilion Desde luego tienes talento Nueva pieza Chase Laser La medalla acabo toda su vida de nivel ¿Qué pretendes demostrando haciendo esto? Ah, no lo sé, no sabía que iba a pasar esto Solo hice lo que me dijeron El director me dijo que si lo hacía tendría muchos amigos ¿El director del colegio? No lo sabía No lo sabía Es un niño muy pequeño, ¿no lo creen? ¿Eso o es muy... Muy hortera? Espera, Hachiro Vaya, ha salido corriendo Pero me gustaría saber qué significa lo que decía Hachiro del director ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Oh, me tengo que mover Ja ja A ver ¿Cómo? A ver A ver Tendría que haber alguien escondido por aquí Tendría que haber alguien escondido por aquí Ah, saben que lo dejaré Eh... Oh, sí o no ¿Dónde puede estar? No hay muchos sitios para... Detrás de la planta No Aquí ¿Quién anda ahí? No, he estado yendo por todos los sitios A ver Los cuadros No, los cuadros tampoco, a ver No No sé dónde carajos está este tipo de escondido Ah, ¿saben qué? Como también ya cumplí el horario más o menos el quibuso de grabación Vamos a dejarlo por aquí ya Bueno, gente Espero que les haya gustado el vídeo Y el retorno a esta hermosa serie Denle a like Suscribanse al canal si les gustó Abajo en el descripción del video Como siempre Mi WhatsApp para que me lea Facebook para que me vean directo Tito para que me vean más Y para que me vean más Y para que me vean más de grabación Te voy a recordar para que me vean más de la grabación Tendrán también como siempre Dos links Uno que llevará al programa que se va a jugar Mi juego de Game of the Pants El Rolinkers llevará este juego para que puedan disfrutarlo El cual es MetaVersion También tendrán la versión rocuyo un poquitito más abajo Vayan a mi lista de reproducción Ya tengo todos los videos que subo este canal Perfectamente ordenados para su disfrute personal Por último, pero no menos importante Recordad, gente Disfruta los juegos al máximo Y que nos veremos en un siguiente video La verdad Estoy a nada de terminar todas mis series Y poder dedicarme a nuevas series Porque tengo juegos ya preparados que son hermosos Pero... No los puedo traer hasta que no termine mis series ya pendientes No quiero dejar series muertas Quiero terminar todos mis juegos Porque si no, no es correcto seguir cuando ya tienes juegos pendientes Me gusta terminar las cosas Sin más que decir, gente Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!